Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, en el departamento de Cesar ya son 11 los quemados por pólvora, una más que en el mismo periodo de 2019, cuando se registraban para estas fechas 10 casos. De los 11 lesionados, 5 corresponden a menores de 18 años. Los 6 adultos que resultaron lesionados estaban bajo los efectos del alcohol. Los toques son los mayores causantes de las lesiones en los 11 casos registrados, con un 54.5%. Le siguen los cohetes con un 18.2% y las luces de bengala, igualmente con el 18.2%. Los tipos de lesiones en los 11 casos son amputación 34.4%, contusión 36.4%, laceración 45.5%, quemadura 81.8% y daño ocular 9.1%. El 81.8% de los lesionados manipulaban los artefactos y el restante, 18.2%, estaban en calidad de observador. Los días 7 y 24 de diciembre se han registrado los mayores casos de quemados por pólvora, a pesar de las intensas campañas que adelantan las autoridades departamentales.